Solo tú conoces bien los secretos de mi corazón Una mirada bastará para decirnos la verdad Solo tú me haces reír como nadie lo hará Tú conoces mi dolor, mi silencio y mi soñar Amiga, querida, tan fielita mi amiga Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Cuando todo esté bien o mal para reír, para llorar Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Nadie nos separará, amigas por la eternidad Cuando todo pierde sentido, tú siempre estás conmigo Dibujándome un camino lleno de luz y de amor Solo te pido un favor, no te apartes de mi vida Todo se puede soportar, solo si conmigo estás Amiga, querida, tan fielita mi amiga Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Cuando todo esté bien o mal para reír, para llorar Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Nadie nos separará, amigas por la eternidad Amiga, yo seré tu espejo Tú serás mi luz Amiga, cada día Tú serás mi guía Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Cuando todo esté bien o mal para reír, para llorar Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Nadie nos separará, amigas por la eternidad Amigas por la eternidad Amigas por la eternidad Amigas por la eternidad Amiga Amigas por la eternidad 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 Amigas por la eternidad